Marvin Omar Castro Rodríguez es el nombre de este peligroso delincuente, el cual, según las autoridades, se dedicaba al robo y violación en zonas aledañas a la Universidad de El Salvador en San Miguel. Este sujeto era investigado desde el pasado mes de agosto de 2019 e intimidaba a sus víctimas haciendo uso de un cuchillo y un arma de fuego. En 2019, en donde venía abusando sexualmente de varias mujeres, el modo de operar de este sujeto, que siempre se conducía en motocicletas, utilizaba varias motocicletas para poder abordar a las víctimas y posteriormente abusar sexualmente de ellas. El lugar donde él tenía para operar o para abusar sexualmente de estas víctimas lo hacía casi siempre camino a carretera a la Universidad de El Salvador. Era el lugar donde él captaba prácticamente a las víctimas, las amenazaba diciéndoles de que él pertenecía a pandillas y que quería que ellas se desnudaran para verificar si efectivamente ellas mostraban algún tatuaje. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, una de las herramientas que sirvió para poder identificar a este sujeto fue el sistema de videovigilancia que ha sido impulsado por la actual municipalidad, lo que facilitó que esta persona ahora se encuentre tras las rejas. Y siempre andaba un casco color negro con gris, en el cual pues en algunas veces cubría su rostro. Cuando nosotros ubicábamos cámaras de videovigilancia, prácticamente pues el rostro de él pasaba cubierto, pero ya con la declaración de las víctimas ellas pudieron identificarlo y lo señalan a esta persona como el autor directo del delito de violación y robo de todos los casos que hemos perfilado y que tenemos y a las cuales se les ha girado la orden de detención administrativa este día en horas de la mañana. Son al menos siete casos los que se le atribuyen a Marvin Castro, quien se aliaba con dos sujetos más a través de llamadas telefónicas para persuadir a sus víctimas. En otras ocasiones operaba con dos sujetos más. Él casi siempre utilizaba a realizar llamadas con otras personas y las víctimas manifiestan que ellos podían escuchar cuando la otra persona le contestaba y le decía sí dale o sí matarla o sí que realizara cualquier conducta delictiva. Prácticamente él abordaba en algunas ocasiones, en algunos casos que tenemos perfilado, con otros sujetos y con otros en los cuales él se comunicaba a través de llamadas telefónicas. La persona que realizaba el cometimiento del abuso sexual era él directamente. Las víctimas lo señalan, las víctimas lo mencionan, las víctimas dicen que directamente él era el que abusaba sexualmente de ellas, lo hacía vía vaginal, vía nariz. Por su parte, el detenido aseguró ser inocente de este delito que se le acusa, pues manifiesta que es un trabajador honrado y que nada tiene que ver con estos casos. Marvin. ¿Por qué te dijeron que te detuvieron aquí? Nada, me están poniendo ahí varias cosas, ahí va que ni por cerca he hecho, pues, pero, cabal, pues Dios se encargará de las cosas, papá. ¿Pretiene usted a alguna pandilla? Civil. ¿Qué tan cierto es que usted abusaba sexualmente de universitarias? Ni por cerca, ni idea, no. ¿A qué se dedica usted? Soy panificador. ¿Panificador de qué? Panificador, hago pan. ¿Panificador? Cabal. ¿Es inocente o pago? No, inocente, ¿no? Si yo vendo pan, hago pan, cualquier trabajito que me sale lo hago, digamos, en la agricultura. Las autoridades hacen el llamado para que todas aquellas personas que han sido víctimas de robo o violación de este sujeto puedan acercarse a las instalaciones policiales e interponer la denuncia respectiva, y así hacer que este sujeto pague por todas sus pechorías. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.